La maldición que cae sobre todos los actores que han interpretado esta película. Por favor, Juan Andrés, estamos a tu merced. Una maldición que esperemos que se acabe con el estreno en la última cinta, que hoy por hoy es taquillazo a nivel mundial, Chile no es la excepción. Y esto tiene que ver con que Jerry Siegel y Joe Chester, los creadores originales del cómic, tácitamente, por si alguien tiene una duda, declararon, obviamente elaboraron una maldición para todos aquellos que hicieran películas de Superman cuando no quedaron conformes con la versión del año 78. Sin embargo, algunos dicen que esto venía de muchos antes. ¿Cómo nace la maldición de Superman? Parte a partir, obviamente, perdón, la redundancia de sus creadores en el cómic. Sus creadores, obviamente, como decía Jerry Siegel y Joe Chester, estos a fines de los años 30, lograron el éxito de ventas, obviamente, con este cómic, que primero son los diarios, la revista, digamos. Luego en revista independiente, claramente. Y, sin embargo, con el tiempo tuvieron conflictos de derechos, se pelearon. Y a pesar de la fama de haber creado, a no dudarlo, el personaje de cómic, superhéroe más famoso de la historia, junto con Batman, su dibujante, el dibujante, porque podría haber sido el guionista, perdió la vista, obviamente quedó ciego, absolutamente, imposibilitado de seguir llevando a cabo su labor, y el guionista murió en la banca rota. ¿Cómo alguien que inventó Superman solo cobrando derechos? Forrado. No estuvo forrado. A ver, se va para entender, lo que acabamos de leer fueron... ¿Son los creadores del año 1932? Esto es el papel, digamos, los dibujos, todo lo que es papel. El dibujo, el cómic. Alguien dijo, debiéramos, tú dibujar y sí, yo escribo buena historia. A ver, dibújame a un tipo que yo voy a llamar Superman, que viene como en calidad extraterrestre del planeta Cristo, y tiene superpoder y todo lo demás. ¿Y ellos, los que escribieron el dibujo, el papel, todo eso, ellos lanzaron una maldición para los que quisieron hacer la película? Más adelante, porque ellos, tácitamente, mandan una maldición a los creadores de todos los que tengan que ver con versiones audiovisuales de esto. Aunque no les gustó. Ah, pero ¿por qué les molestó la idea? Les molestó, pero era muy típico. Alguien que hacía un libro, por ejemplo, y después veía la película, no le gustaba. No era lo que querían. Pero ellos ya lo van a ver, lanzaron, tácitamente, como digo, una maldición. Pero a ellos les pagaban los derechos de la película. A ellos se les pagó. Sí, todo lo demás. Ah, estaba todo en orden. Ahora, como uno de ellos, pero como uno de ellos quedó en bancarrota, y el otro, que es el que dibujaba, terminó ciego, algunos dicen que parece que se arrastraba de antes. Mucha atención, porque miren, así es como emplazan los creadores originales de Superman, a aquellos que osaron alguna vez hacer versiones fílmicas de aquello. Mira. Por los últimos 30 años, no hemos recibido nada de Superman. It's been 30 años de depresión. Cuando Siegel realized, yet again, que no se beneficiaría financiera de su comic book creación, el mild-mannered Clark Kent took matters into his own hands y typed a dramatic damning public declaración that would hold the Superman movies. The publishers of Superman comic books killed my days, murdered my nights, choked my happiness, and strangled my career. I consider the executives to be economic murderers and money-made monsters, and I, Jerry Siegel, the co-originator of Superman, curse the Superman movie. Y no se lo mandó a decir con nadie. Yo, creador, Jerry Siegel, del historia, quien inventó el personaje junto a mi amigo, quien inventó los dibujos, maldigo, Superman, cada vez que se ha llevado a la pantalla de una u otra forma, porque claramente yo no he recibido más, me quitaron el personaje, me quitaron, digamos, ciertas propiedades. El otro quedó ciego, el otro hombre quedó en la banca rota y nos lanzaron así nomás. ¿Quedó ciego porque estaba dibujando estos dibujos para Superman o él venía con esta enfermedad desde antes? No venía con una enfermedad detectable, simplemente entendemos que terminó perdiendo la vista lo que es, obviamente, terrible para un dibujante, como ser cineasta y quedar ciego. No, prácticamente. Sin embargo, lo que queremos entender es que hay un problema con las películas y que si algo, con el poder, digamos, del deseo, la mente, anda a saber tú, que es cuando el creador mismo de este personaje dice condeno a todos estos malditos de la factoría fílmica que quieran llevarse todas las lucas con un personaje que yo creé y que hoy me llevó a la banca rota por todos los negocios fraudulentos que me hicieron y a mi amigo lo dejaron ciego. Pero se lo cagaron entonces, como que él firmó un derecho y una autorización y después le pasaron, claro, como que él firmé acá y después toma... Es que aquí viene lo increíble, porque siendo que no le pagaron todo lo que debían, aún así, si tú fueras dueño del 1% de Superman, si diría que hay un tipo tan forrado como los Beatles, son los que van quedando de él. Sin embargo, nada de lo que él hacía con esa plata lograba, digamos, retribuirle económicamente. Es como que venía maldito esta idea, no sé por qué y la buena noticia es que al parecer sería la última película producida por Nolan la que corta con esta maldición. Pero sigamos en la historia. Mucha atención porque, obviamente, lo que tenemos acá es que cuando antes que se hiciera serie de televisión alguna o alguna película, que vamos a ver que esto va alguna en blanco y negro incluso, esto Superman era un radioteatro. No había televisión, obviamente. Y era, obviamente, todos los sábados en la noche para la familia entera se reunía. Llegó el momento de Superman y ahí estaba el que sea la voz. Aquí estoy, voy a salvar el día. Hola, soy Clark Kent. Bueno, ¿quién le pasó a este hombre? Mucha atención. Suena a este, Jorel, muy bien. Mira. Ahí está el nombre, el Batcolier, que él trabajó en esto del año 1940 al año 1951. Prestó su voz a la radionovela, donde representó a Superman. Obviamente era un tipo famoso. Eran las grandes estrellas de la radio cuando la televisión claramente no surgía. Contaba con una buena salud hasta que en el año 1969, siendo que algunos decían, no solo le presta la voz a Superman, dado, digamos, su buena contextura y, obviamente, llevando una vida sana, era Superman en el fondo. Falleció sorpresivamente de una enfermedad cardíaca a los 61 años. 61 años, pero que un tipo que estaba bien traído. Y ahí todos comenzaron a decir, ¡Uy, qué raro! ¿Será alguna maldición, derechamente? ¿Será precisamente de los creadores que no quieren que esto salga del cómic, del novena arte y se convierta en otras cosas, como, por ejemplo, un radioteatro? Pues bien, esta cosa, la verdad es que no se detuvo acá. Porque el primer Superman, completamente conocido por todos, esto es del año, por favor, vamos a la siguiente, del año 1948, al año 1950, ahí está Kirk Allen. Ahí estamos, imágenes, ya vamos a ver, algunos apoyos de esta tremenda serie, que apenas tuvo la oportunidad, la oportunidad, obviamente, de poder esto, verlo en plataforma audiovisual. De inmediato, lo primero que hicieron fue una serie de Superman que ya llevaba 20 años rompiéndola, era el principal superhéroe de todo. Fue encasillado en el personaje, este hombre, y no pudo encontrar trabajo como actor nunca más. Lo que no era raro, era tan popular Superman cuando este hombre se viste y se pone la capa y luego la serie de televisión. Y luego la serie de televisión. Pero que fue raro. Claro, que los daban, obviamente, como cortos para el cine, incluso nunca más. Solo hasta el año 78, que es la Superman que la gran mayoría conoce como primero, que es la de Christopher Reeve, donde él le permitieron, digamos, hacer un pequeño cameo. De buena onda. Como el papá de Luis Alec. Ni siquiera tenía que ver con Superman. ¡Anda! Bueno, hacía un papel mínimo, desgraciado. Y el hombre, claramente... Ayudar al caballero. O sea, tuvo todo ese periodo para juntar plata. Estamos viendo imágenes originales del Superman, que uno también de los primeros condenados, el actor Kirk Allen, que hasta el año 1950, obviamente, era la sensación. Yo pensé que la primera había sido la de Christopher Reeve. No, para nada, amigo mío. Esa fue versión cine o televisión. Esto lo daban para el cine. Esto era como corto cinematográfico. Tanto éxito después no tenga pega. Exacto. Es como ilógico. Pero, por supuesto, sobre todo porque el tipo tenía pasta... Como Luke Skywalker, po. Algo así. Pero el hombre, por ejemplo, Luke Skywalker quizá no era un actor, pero este hombre, que tenía una formación teatral, que pudo haber hecho muchas otras cosas. Dice que estuvo a punto hasta tratar de operarse la cara, pero nunca fue compatible. ¿Tiene que ver con que quedó tan identificado con el personaje que a lo mejor por eso no tenía cabía como en otro papel o simplemente fue que... Te compro esa teoría que es muy plausible respecto a de que tan famoso era este hombre hasta el año 1950 que en realidad, cada vez, por mucho otro rol que lo pusiera, uno no dejaba de ver a Superman. Pero cómo se explica... Como hacer Hamlet después. Ya, pero, exacto, por ejemplo, menos con ese cuerpo. Pero cómo se explica lo siguiente, que es el otro Superman que todavía no llegamos al conocido de Christopher Reeves del año 78. ¿Quién es ese? Ahí está George Reeves. El papá de Christopher. No, no, no. El hermano. Mira, aquí era lo genial. Es solo coincidencia de nombre. Hay estos Reeves. Pero ojo, mira, que no sería raro que más adelante a Carol Reeves le habían ofrecido papel a su hermano. Y él cuando hizo la lectura dijo, George Reeves, ya vamos a leer la maldición, más Christopher Reeves, yo otro más, ni cagando. ¿Y que no Reeves es pariente de...? No, para nada. Pero como le digo, por eso, pero es la similitud... Comanita Reeves. No, es que aquí era lo genial. No hay tantos Reeves, en efecto, como para obviamente entender que algunos se hayan postulado a este rol, pero finalmente, ¿qué pasó? 1951, 1958. Esto ya era para la pantalla chica. Más popular que la anterior. La cantidad de personas que se agrupaban frente a una pantalla para ver este Superman se catalizaban en millones. Protagonizó la película y serie de televisión Superman. Su papel lo consagró como un exitoso actor. Exitoso. Con reconocido, lo invitaban a todo, era full portada. Sin embargo, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, inexplicablemente, en el año 1929. Dicen que se volvió loco. ¿Un disparo por él? O sea, ¿fue un suicidio? Aquí viene lo genial. Algunos dicen que fue asesinado y otros que derechamente, producto, digamos, de no poder mantener esta fama, que sin embargo, hasta ese momento la tenía, terminó pegándose un balazo en la cabeza. De hecho, de ahí salió, obviamente, la clásica. Más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora. Es un pájaro, es un avión, es Superman. Ahí lo vimos. Es la versión, obviamente, que duró del año 51 al año 1958. Y era el primer Riff, el primero, para no el primero de los Superman, en caer en esta terrible, tremenda maldición. Atención, vamos con el video que habla respecto a la muerte de este Superman, George Riff, uno de los primeros Riffs en caer en cuestión. Mira. Ruined o derailed George Reeves' acting career. Bye now. But when Reeves hung up his red cape after 104 episodes, he found himself typecast. The series was finished and so was he. Nobody wanted to employ the Man of Steel. Reeves sunk into a deep depression and hit the bottle. It was the beginning of a downward spiral. In an attempt to hold on to his dwindling fame, Reeves, through riotous cocktail parties and it was at one such evening on the 16th of June 1959 that the first Superman tragedy struck. They were having drinks and George came downstairs, complained about the noise and went back upstairs after a brief argument. Those downstairs heard a gunshot and according to the police report, the Nora Lemon, George's girlfriend at the time, said, oh, that's just George going upstairs shooting himself. Podríamos decir que obviamente el hombre cayó en la locura cuando lo encontraron muerto estaba vestido de Superman. Obviamente comenzaron a perder atención. Él se vestía varias veces con este traje de alguna manera tratando de evocar aquellos grandes momentos que lo hicieron famoso. Estamos hablando de una pequeña diferencia hasta donde termina la serie y él termina muriendo por un disparo en la cabeza. Algunos dicen que fue el mismo quien enjalo del gatillo, otros que fue alguien que lo mató por problemas amorosos, por su caída en el alcohol. Tiene su estrella en el paseo de Hollywood ahí. Para que entendamos digamos la dimensión que está malando. Es uno de los grandes inmortalizados en el paseo ahí obviamente cerca de Sunset Boulevard en Hollywood en Los Ángeles. Yo tengo una pregunta. El personaje que escribió que vimos que estaba muy molesto con la industria cinematográfica también estaba molesto por las interpretaciones que le daban al personaje porque yo he visto que Superman ha sido interpretado de distintas formas en su carácter como superhéroe. Sí. Entonces ¿es la gran molestia que él también tenía más allá de las lucas? Fíjate que simplemente no le gustaba cómo era llevado al cine. Le gustaba parecer un superhéroe que fuera magnánimo pero no solamente eso sino que además digamos estuviera completamente inmaculado completamente limpio de todas las bajas pasiones de los seres humanos y todo lo demás. Como que trató de crear el ser humano perfecto así como casi un nazi dentro de los seres humanos. Moralmente perfecto. Moralmente con parte incuestionado y todo lo demás. Pero igual debe ser otro imagínate crear un superhéroe que le vaya tan bien y todo y que venga alguien y que lo transforme en algo que a ti no te interesa que sea. Igual es como obviamente no es lo mismo pero es como tuyo te perteneces tú él lo creó era su historia era su rollo es verdad pero fíjate si es que hasta que entonces se habían aguantado de alguna manera con los superman que aparecía fue particularmente en la que vamos a ver que es esta vez la de Christophe Riff la de la que todo el mundo conoce la que conocen como la gran primera en colores obviamente que postuló el Oscar en varias categorías finalmente fue sobre esa la que se le echó la maldición pero ojo no es que las otras los creadores estaban conformes también había un disgusto y ya ves lo que ocurre a ver entendamos que no podemos basarnos solo en la excusa de que alguien por muy que esté metido en su personaje se vuelva loco y que no haya una maldición de por medio es como decir que Sylvester Stallone se hubiera creído Rocky y anda con guantes por la calle no sobrevía personajes que son de características históricas digamos y ahí están sin ningún problema pero vamos al famoso al del año 1978 que nosotros muchos de los que estamos acá pudimos seguir paralelamente la vida de todos los problemas que acaecieron sobre esta película Christopher Reeve ninguna relación con George Reeve en la anterior sin embargo ya era curioso claramente si uno ve el cómic se parece mucho este actor a él no solamente por el rulito que se hace obviamente en la cabeza sino que claramente uno decía era ver a Superman del año 78 al 87 en todas las partes siendo que la 1 y la 2 fueron un éxito de taquilla las otras fueron cayendo en desgracia económica constantemente consagrado como el mejor Superman hasta ahora imagínate en la historia en 1995 esto todos lo sabemos de incluso él participó para la campaña digamos del plebiscito si no tuvo un accidente montando a caballo quedando tetrapléjico ni más ni menos y finalmente falleció en el año 2004 debido a constantes infecciones con toda la plata con todos los avances que la medicina llegó hasta pasado el siglo XXI no fueron capaces de resistir la cantidad digamos de parásitos que invadieron su cuerpo y que por muy superhombre que haya representado finalmente fue un hombre que cayó postrado y víctima de todas estas infecciones múltiples que acogieron su cuerpo es un gran hombre supuestamente muy fuerte con todo y muere que es el estado más vulnerable que uno puede ver una persona finalmente exactamente o sea de hecho lo hace más contradictorio esto sí que es mala pata una maldición porque cuánta gente uno conoce que se cae del caballo hay gente que está montando que se cayó que se le quedó la hueá que el caballo se volvió loco se cayó para atrás con superman pero espérate sin saltarse ninguno te digo que este superman nomás no hubiera pasado o algo pero todos los primeros o sea los creadores del cómic la primera voz del radioteatro antes que hicieran cualquier versión audiovisual de superman luego las primeras series que se hacían para el cine luego las series que inauguró la televisión de alguna manera de este gran superhéroe luego la siguiente versión del año 78 pero con este personaje con Christopher Reeve se puede hacer como una distinción porque siento que con los demás superman existe como el asemejarlo o cercarlo a la drogadicción que se yo al alcoholismo a que se creyeron el personaje como que no se lo pudieron sacar de encima en cambio yo de lo que conozco de Christopher Reeve después de hacer esto fue un tipo super intachable y siempre nueve años comprometido políticamente de su comprometido con nuestro país nueve años se estuvo luchando tratando de que alguien pudiera sacarle toda esta enfermedad producto obviamente del estado terapélico en que se encontraba sin embargo no acaso el hombre de acero finalmente murió en el año 2004 pero ahí está ven junto a quien a Louise Lane conocida la actriz Margot Kider que de repente fíjate de la noche a la mañana siendo que ella tuvo un par de otros roles digamos de importancia pero todos la reconocían como la Louise Lane finalmente fue encontrada no hace mucho en un estado de locura en donde se cortaba el pelo sacándosela con las manos a tirones completamente internadas nuestra Louise Lane esa nuestra Louise Lane Margot Kider amigo mío también al parecer le eroció víctima de la maldición de Superman que viene creado desde el año 1932 sufría problemas mentales por aquel entonces que gatillaron se le brotaron espontáneamente y que obviamente no hubo pastillas que pudo de alguna manera contenerla sufrió problemas mentales que la llevaron a perderse durante tres días la policía la encontró sin dientes y alucinando más tarde tuvo un accidente vehicular cuando más o menos lograron estabilizarla con fractura de pelvis por supuesto ella nunca volvió a actuar no, no, no para nada de hecho de alguna manera se crea una relación que cada vez que alguien interpreta a Superman no vuelve nadie a ofrecerle un papel y si se lo dan es tan pequeñito que es la despedida definitiva y este nuevo Superman sabe de hecho mira ahí la están llevando detenida de alguna manera por su propia protección sin dientes delirando con trozos de mechones por el otro lado de la cabecita ¿cómo se le puede tirar una maldición así a un proyecto como Superman bueno nosotros lo que acabamos de ver nosotros para es adivinar que esto ocurre acá simplemente sin embargo uno de los creadores absolutamente como te digo tú puedes decir si un Superman ya dos Superman le hubiera pasado algo pero no te digo la maldición ha seguido cronológicamente uno a cada a cada y todo lo que tenía que ver con Superman y a veces ha llegado incluso a papeles anexos partiendo por sus propios creadores ni más ni menos bueno ese era el caso de Margot Kidder que me dicen por ejemplo Marlon Brando hizo Superman Marlon Brando ha sido el padre de Superman en la versión 78 ¿te acuerdas? yo era hijo yo te mando a la tierra que era considerado en su momento de mucha polémica porque era en la parecía solo 10 minutos en la película y quería cobrar una cantidad de millones de dólares que hasta en su momento no existía eran los 10 minutos más costosos en la historia del cine Marlon Brando ¿quién puede dudar de la capacidad histrónica Marlon Brando? sin embargo esa fue su última aparición todo de ahí para abajo fue desgracia de ahí para atrás Marlon Brando no es Marlon Brando de ahí para adelante 4, 5 papeles donde varios lo hacía gratis porque nadie le quería pagar y hoy por hoy digamos no hay nada que hacer y en su vida personal también mal todo mal terrible con su hija suicidio todo lo demás te lo cuento al tiro Marlon Brando el padre de Superman ahí está como George Ellen un hijo mató al cuñado bueno el papel es de padre Superman Jorel en 1990 su hijo escúcheme él tenía asesinó al esposo sí señor él tenía un hijo y una hija su hijo asesinó al esposo de su hermana a su cuñado tenía un hijo y una hija el hijo de él fue a matar al marido de su otra hija y pasó 10 años en la cárcel y el año el año perdóname el mes si no mal no recuerdo donde Christopher Reeve que interpretó Superman por esta película se cae del caballo y queda en la condición obviamente postrado en silla de ruedas su hija se suicida no entendemos porque fíjate que supuestamente no había una relación había pasado mucho tiempo de que su marido fue asesinado por su propio hermano en un estado de locura sin embargo este hombre finalmente a nivel personal mal lombrando nunca más volvió a ser una interesante película de hecho fue considerado las distintas biografías que esto fue lo que marcó el último film importante trascendental de ahí para adelante pura desgracia no pura desgracia no nada incluso un par de películas que hizo con sudafricana y todo lo demás no le pagaban la hacía gratis otro dijo mira lo que recauden yo un porcentaje lo dono para ver si de alguna manera compensaba el marcar no había caso de hecho digamos murió completamente con un sobrepeso digamos evidente pero así ya digamos grotesco y todo lo demás mucha atención la maldición de mal lombrando respecto a quien ha hecho un estudio respecto a su carrera y que coincide con todo lo que hemos hecho hasta ahora atención Superman fue el film que rompió a Brando como actor después de eso nunca fue lo mismo se salió con algo en Superman que no actor no debería ser permitido salir de salir con que es ganar un millón de dinero y no realmente hacer el trabajo y es loco porque parte de la maldición fíjate que sus creadores era ¿por qué cobran tanto y a nosotros no nos llega ni uno? es como que era casi una envidia monetaria respecto a la cantidad de toneladas de dólares que generaba digamos la franquicia de Superman pero que ellos finalmente no podían digamos a meterle las manos pero nada o en cantidades de que por mucho que mal trabajaban esas finanzas terminó en la banca rota igual ¿salva las consecuencias? ¿no hay ni un Superman que se salve? ¿que se las lleve peladas? hasta ahora solamente con el último que parece que si está Zack Snyder pero Christopher Nolan digamos ha superado cualquier cosa yo creo que esta maldición llega hasta acá ¿que me dicen de este actor? una serie yo no sé si lo ubican tuvo bastante éxito sin embargo el tiempo se ha encargado de olvidarla Lewis y Clark o Clark y Lois que era la vida de Luis Alein y Clark Kent bueno ahí está el actor Dean Kent que obviamente esto del año 93 al 97 cuatro años duró la serie no era cualquier cosa ahí lo vemos ya en su relación más como marido y mujer digamos de Luis Alein interpretó Superman en la serie obteniendo gran éxito sin embargo jamás logró una vez más separarse del papel y su carrera como actor sencillamente se acabó bueno hay que entender que él terminó haciendo estos presentadores de Ripley aunque esto no lo crea cuando ya iba en la temporada Milwan y con ya que nadie le importaba nadie creía ni una weaza y decía ¿puedes creer que este perrito canta? sí, sí creo bueno tratando de vender una serie que ya obviamente tuvo éxito décadas anteriores ¿y en eso hasta ahora? no, no, no está en nada no, se acabó que heavy porque para cualquier actor es como un super ofertón que es estar en una película como Superman escúchame y después te quedas ahí sin pega sin nada a ver estamos ante un gran actor un muy buen actor digamos que tenía digamos un abanico historiónico bastante interesante pasaba digamos de la comedia de la aventura de la aventura de acción donde tú le compraba y el personaje de Superman a momentos que claramente digamos colindaban más con el drama el tipo obviamente hoy por hoy podríamos decir no todos recuerdan esta serie podría estar haciendo otras cosas más según él porque él lo dice también la maldición no se lo permite pero él también ganó mucha plata con estas series y fue como una super propuesta económica pero hoy día no tiene ni uno ahora hay en un remolco bueno atención en un buque mira vámonos al siguiente año atención Tom Wallin que es el que hace Smallville que esa también o no pero ah esa voz de ahora ya pero esto sigue súper excitazo estuvo 10 años imagínate viejo este esto que va de 2001 al 2011 protagoniza la serie Smallville o Villa Chica que era donde se escribió obviamente supermana obviamente ahí en el campo campo alcanzó gran fama y despegue las chicas lo amaban hay grupos de fama en Chile en todo el mundo Smallville coleccionable edición de lujo el DVD Blu-ray todo lo que tú queráis bueno como actor no obstante su carrera se estancó y mucha atención que voy a agregar un dato y solo ha conseguido pequeños papeles en películas que no tienen ninguna huella de hecho cuando él dice ok voy a ser Superman y él lo ha confesado dice chuta pero es complicado porque así como Macbeth no se puede mencionar en el mundo del teatro cierto como que tiene una maldición y todos le hacen así bueno dice hacer Superman a esta altura para muchos actores Nicolas Cage que rechazó el papel por la maldición por la maldición vale decir que están todos al tanto de esto y que no quieren por si acá y se miran una de esas capaz que perdas y mejor no tengo que ver bueno él al tanto de eso dice ya pero no me puedo perder una serie de los años mozos de Superman y que es lo que hace pone una condición se la pelearon y no era para menos pero te juro que fue así con los tribunales y lo ganó ¿saben cuál era la condición? yo nunca me voy a poner el traje de Superman porque como son los años previos es como cuando todavía no se hace el traje ok y lleva todo bien y le caía la oferta llega el último episodio y le dicen ya pero ¿sabes qué? 10 años te forraste con nosotros fuiste hoy una paletía terminamos la última escena en donde tú dices bueno llegó el momento ahora no defender solo a mi pueblo sino a todo el mundo y se ve la imagen sale volando así con el traje ¡cagó! o sea pero es que cagó nunca más se acabó o sea se puso el traje y cagó o sea espero que haya ahorrado todo lo que trabajó nunca se puso el traje en la serie excepto en el último excepto los últimos dos minutos ¿para qué hizo él? del capítulo final ¿y cómo lo hacía? porque era lo hermoso lo que estamos viendo son los únicos segundos porque segundos son en los que Tom Willen se puso el traje para la serie Smallville o Villa Chica bastó eso amigos míos para que este muchacho hasta el día de hoy digamos no le hayan apreciado y el tipo sigue siendo igual de apuesto tuvo 10 años para probar que era así de bueno por algo duró una década la serie y todo lo demás pero pues bien ¿qué pasó con el último? caso real no estoy hablando de la película de Christopher Nolan estoy hablando con la anterior dirigida obviamente por mi amigo personal Bryan Singer ¿qué es lo que pasa? año 2006 nombre Brandon Roth protagonizó la película Superman Regresa Superman Return ¿se acuerda? sí bueno que a mí me encanta digamos tiene sus personas que digamos que la critican pero yo creo que es una gran película fue parecida al visto ese riff de alguna manera de alguna manera la película Superman Regresa que ha sufrido para volver a las grandes ligas de la actuación si tiene este muchacho digamos que era paqueto bueno y tenía su físico ya todo bien digámoslo le dio un tono a la película que ningún Superman hasta aquel entonces no tenía que era un drama digamos Superman viéndose como un ajeno del resto o sea tengo estos superpoderes pero finalmente soy un freak aparte del resto soy un tipo relegado socialmente digamos no apto para convivir en lo cotidiano así es como se veía pues bien le costó mucho entrar de nuevo a las grandes ligas de la actuación con personajes solo pequeños y esporádicas apariciones en series de televisión siendo que fue portada puesto que ya se venía la nueva película de Superman todos obviamente querían esperar lo mejor de él pero hasta ahora fue la última víctima de la maldición y como todos dicen y así esperamos que sea porque queremos más Superman de la nueva obviamente la maldición se cortó con Zack Snyder y Christopher Nolan pero ojalá creo a no dudar algo pasa con Superman a no dudar hay que ser valiente para creer bueno como ustedes saben estamos en periodo de candidaturas muchos precandidatos muchos groupies que están en torno a los candidatos presidenciales diciendo distintas frases por eso hoy vamos a repasar algunas frases estúpidas que se han dicho sobre los precandidatos y esta la dice no 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 fue bastante fácil esta la dice por favor escuchen bien esta la dice Joaquín Lavín generalísimo de la campaña de Pablo Longueira quien asumió hace poco tiempo atrás en reemplazo del alcalde Francisco de la Masa bueno esto dice Joaquín Lavín que fue muy burlado muy tuiteado muy comentado en redes sociales en distintas plataformas sobre el perfil de Pablo Longueira en los sectores populares hay familias muy desideologizadas a los cuales se llega con cercanía y con un discurso enfocado en lo social Pablo Longueira por ejemplo el jesuita de la UDI el ignaciano Joaquín Lavín jefe de campaña de Pablo Longueira en los análisis que se hacen al interior de la UDI se llegó a determinar que el candidato presidencial de la UDI era el candidato social el candidato de la gente el candidato cercano popular popular pero cercano confiable más allá de popular es como dice faltan candidatos como que dice Joaquín Lavín si podemos poner la frase y la podemos dividir para que la vayamos analizando un poco a ver si en la casa la gente a ver cuando dice es como el jesuita de la UDI ya esa ya es como ¿qué trató de qué analogía hizo ahí con el PAP? mira dice vamos de a poco dicen los sectores populares hay familias muy desideologizadas a las cuales se les llega con cercanía y con un discurso enfocado en lo social a la gente que no le importa que sea de derecha sino que como es cercano lo aceptan igual que tenga preocupación por los problemas reales y a diario independiente de su tienda política de su tienda política Pablo Longueira acá a modo de ejemplo dice es el jesuita de la UDI como un Felipe de Ríos una cosa así buen samaritan el jesuita de la UDI la gente se entira eso la verdad que yo como que no había escuchado ese concepto y me suena como bastante raro porque perdón para ser un jesuita tenis que ir al rescate de alguien con un jesuita y me suena como un jesuita buen samaritan un gallo cercano un gallo que ha estado ahí ha vivido con el dolor de los demás a lo mejor la gente lo ve así la austeridad yo tengo la sensación yo tengo la sensación de que efectivamente la UDI hace trabajo en terreno y los techos y construyen casas y se quedan a dormir en casas de pobladores y hacen toda esa pega en terreno pero es como la pega mechona porque después cuando empezáis a subir te das cuenta que los empresarios que son UDI no te podés meter con ellos pues como que las grandes empresas paguen a 30 dinos a 160 ah no mejor no por eso exacto sé con lo divertido cuando son mechones ayudan a los pobres y cuando son grandes hacen pobres nos fabrican en pobres los huevos entonces por un lado claro sí hacen el trabajo en terreno y eso no se puede negar pero cuando llegó el momento de los que hubo además es la manera es la manera como lo dice la VIN también como el jesuita de la UDI es como el superman de los pobres claro meterle un eslogan a algo que se supone que es algo mucho más serio que es además claro el preocuparse de los pobres y que cae mal que no suena bien tanto como el eslogan lo que pasa es que es que no es una cosa no es como un discurso así como de guata de corazón sino que es como hacer una asociación nada más él pretende hacer una asociación y que la gente entienda como eso y a mí me parece que de verdad no creo que la gente lo compre porque eso lo tiene que decir la gente pero no él tiene que llegar hasta cierto límite y se pasó lo dijo de un fanático que no existe lo que pasa es que tampoco sí hay que darles apoyarlo y felicitarlo porque sacaron un nuevo eslogan es como el Benito Baranda de la dehesa una cosa así ponerle un eslogan pero tampoco tienen muchos eslogan más digamos ya lo han ocupado todos por un país más justo por un país sin abusos por el corrupción se pitearon todos los eslogan digamos ya no tienen más eslogan ya le echaron mano a todo el Benito Baranda de Itacura una cosa así como el surdo de Itacura entonces el mortero ya bueno esta frase es de una estupidez y de una idiotez que en mi vida había había visto una frase tan idiota Gonzalo Jerry Seifer es pero una cosa demasiado idiota esto lo dice el vicepresidente del partido socialista en relación a las propuestas que dio Pablo Longueira para ver el tema de los inmigrantes particularmente del norte grande de Chile y que ocupan muchas plazas de trabajo ocupan el sistema ellos bajan digamos por encontrar trabajo cobran mucho menos que los chilenos y le quitan los puestos hay una mejor oferta bueno esto lo dice el vicepresidente del partido socialista el discurso de Longueira apuntado a que los problemas nacionales son producto de los inmigrantes es el mismo discurso que levantó Hitler el año 33 Daniel Manucheri vicepresidente del partido socialista y eso lo dijo así con todo que ahí lo están pero lo aniquiló así lo dijo ya en qué querido ponte tú yo si soy el presidente voy a establecer una ley para que no entre nadie más una hueá así yo no sé lo que quiso decir yo no entiendo la comparación que hace Manucheri pero francamente yo creo que hay que tener un dedo de frente para escuchar un poco las declaraciones que dice el candidato y no sacar este tipo de análisis porque yo lo escuché ahora en la oficina lo escuché nuevamente ¿y cuál es el tono? el tono es el tono de decir mire hay un problema de inmigrantes en el norte de Chile que día a día están ingresando de manera ilegal al país no porque cuando ingresan mucha gente de manera ilegal tú tienes que controlar la frontera no por supuesto estamos de acuerdo pero por darse un ejemplo yo siento que no es un problema porque Chile económicamente está muy bien ya algo que va a llegar a ser bueno a alguien le dice que le están quitando la pega a los chilenos pero es que eso pasa en cualquier país que económicamente le da bien pues una vitrina para las personas que están en una mala condición económica que se vengan y las grandes naciones perdona crecen con la inmigración yo estoy de acuerdo con eso pero eso se tiene que regular o si no vamos a tener casos como inmigrantes paraguayos peruanos que mueren porque no cuentan con condiciones laborales donde hay tráfico de personas que viven así y lo hemos visto y lo vimos en el campo de un ex candidato presidencial como Francisco Razzoli ahora si él dijera eso pero eso está regularizado sería más humano claro pero es que esta pregunta no está regularizado en caso se supone que sí o sea hay normativas bueno que logran colores en Estados Unidos se meten pero piensa que acá también llegan un montón y llegan ilegales como dice Gonzalo y con el tiempo logran aclarar sus papeles y ponerse en orden o trabajan de manera negra en Chile perdóneme pero está lleno hay una cantidad de gente que trabaja de manera negra son de la gente que los contrata pero lo que pasa es que no los contratan porque les sale mucho más barato pero obvio y de hecho los contratan por eso porque saben que los pueden explotar y pasa en todos los rubros yo creo que no hay que solamente culpar a la gente porque la gente entra de una manera porque cuando se escucha hoy el gallo entró de una forma ilegal no es tan así el gallo entra con una visa o con un permiso de tres meses y después se queda y después se queda el problema son las contrataciones claro yo creo que gallos por tener obra de mano barata obvio crean una oferta para que inmigrantes vengan y saben que tienen el trabajo aquí por chau y así por eso pero fíjate que yo lo también le contaba perdón estamos hablando de eso en milagres que en realidad no todos entran con la visa de turista por tres meses hay muchos que entran y los dejan botados en el medio del desierto y yo les conté la historia de una nana que yo tuve y que era salvaje o sea era una cosa que yo tuve que decía super arriesgado aquí ya bajen se los van a estar esperando no sé cuatro horas más allá caminen no sé cuánto y va a haber alguien esperándolo ahí y en el camino se mueren en el camino se quedan botados por eso te digo entonces hoy día igual ahí se pone en riesgo la vida mucha gente pero tan bueno esta chile que cómo va a ser eso biológico llegan así podríamos decir y poder prestarle un poco de ropa en fiscalizar tú vas a la plaza de armas ponerte un ejemplo y además de ver pero no lo hace nada no se fiscaliza nada podrían fiscalizar no solo a ellos podrían fiscalizar al empresario que pasa en un auto y dice ya cabrón subanse porque necesito 40 jornaleros bueno se suben todo podrían seguir ese auto y ir a la construcción que lo está contratando de una forma legal y ahora hay una nueva generación de chilenos peruanos que son hijos de peruanos que nacieron en Chile y que son chilenos son chilenos peruanos bueno esto lo dice el candidato presidencial el que dice que es el más centrado de todos Claudio Rego el más centrado el que dice creo en Dios y que sobre habla de rating habla de rating se cachiporrió a ver si se tiró a canchero esta es la frase de Claudio Rego se tiró a canchero papi tú el debate de la derecha tuvo menos rating que repetición de la pequeña casa de la pradera Claudio Rego precandidato de la democracia cristiana es un palazo bueno de partida se equivoca porque la pequeña casa de la pradera sigue marcando pero no tiene nada que ver con lo que dice no pero esa salida esa salida como de cachipurra como que nosotros tuvimos mucho rating y el otro no tuvo rating entonces no le interesa como a la gente no le interesa la alianza si le interesa la concertación o los otros pactos como un análisis medio como ¿qué se cree? como alboleo y además la serie que elige así que es como de de núcleo familiar de espíritu americano se equivocó para aclararle algunas cosas a Claudio Rego el primer debate efectivamente tuvo más audiencia porque era el primer debate y era la primera vez que íbamos a ver a la presidenta debatiendo en algo que en realidad no era un debate que iba solamente mostrar ideas y el primer debate fue un día que hay más rating el día lunes que el día jueves que hay más ofertas que la gente salga y vimos el debate del día lunes que era bien fome entonces cuando tú veis que el primer capítulo de una serie o de un programa de televisión es bien fome evidentemente el segundo capítulo va a marcar mucho menos porque ya se pone a la altura de un actor de coche es expectivo y no ganó un reality claro si no con un partido que no va a chalear con los demás y que tiene que ver con el rey tiene que ver sí que bueno esas fueron buenas frases muy bien estufiados yo les he traído animales sorprendentes y vamos a partir con un oso que hemos llamado el oso ladrón el oso ladrón pero finalmente buena gente observa al oso ladrón sorprendente a no dudar ¿cómo atacar? ¿pira un oso? ¿no te dais cuenta? mira dejaron el auto encendido el auto abierto que es un yogui este yogui revisa primero el asiento adelante y mira ahora sorprendentemente se para eso es erguido como un homo erectus como un homo sapiens oye pero esto es un osesno un homo rancho un osesno y ahí se va no encontró nada y se retira oye pero espérate pero abrió la puerta abrió la puerta ya pero eso es como con sus pezuñas logró ya pero eso es sorprendente bueno es que de partida el oso anda en auto o sea que abre una puerta no me parece tan loco después de que agarra una camioneta no es impresionante sobre todo como tiene el espalda erguida el momento en que abre la puerta erguido cuál el auto no era hoy ya les traigo gran material hoy día sí que es un padre el ridículo oso erguido homo erectus el oso erectus osus erectus mira si se baja el asiento del copiloto era como la señora no pero yo creo no no yo creo que no venía en el auto ya se había metido y empezaba a grabar no venía en el auto yo creo que sí ¿cómo no venís con el auto como venía en un oso yo creo que venía en el auto no no manejando de copiloto de copiloto de hecho te están agarando la distancia a ver si osoma por la ventana taquillando de hecho no se puede tener oso no está muy vivido qué estúpido lo que dijo María José mira me voy a fumar un cigarro mientras llega mi dueño y me voy pero qué tonteras cómo ir manejando a él no le pueden dar licencia no manejando de copiloto estoy diciendo oso uno o muere el que tengo es un gatito callejero lo recoge una familia lo alimentan lo siguen alimentando lo siguen alimentando lo comienzan a sobrealimentar lo bañan y mira lo que les sucede lo bañan el gato mórbido el gato mórbido lo vemos lo analizamos chucha eh lo tiene en ese baño en la cabeza para el lado y ahora quiere salir de la tienda oye una bola y no puede por su gordura los gatos los animales más ágiles el gato cerdo con todos los ágiles que son es mórbido pese a que es un felino la guata no le permite salir y mira lo enojado que está con la cara la oreja totalmente pateada y un rica el gato cerdo bonito oye huevo carcel ya pero eso es cuidarlo mal no le puedes dar comida hasta ese punto si lo que pasa es que en las casas chicas los gatos caminan comienzan a tener problemas real están esterilizados además ese gato está esterilizando a ver perdón los gatos uno los capa y se ponen más gorditos pero no así no pero está de comida no pero está de comida si los gatos al final duermen todo el día si les dejáis después la puerta cerrada se mueven ahí adentro pasan durmiendo 24 horas pero los gatos igual tienen una vida atlética digamos que les permite mantener la línea en casa chica ahí los gatos no caminan no hacen nada pero en departamento puede ser por eso hay que sacar a los gatitos ponerle un arnés y también pasear como si fuesen perros a ese gato chancho le puse a ese gato hay unos arnés ponerle un arnés los gatos van y vuelve abrele la puerta nomás no porque a lo mejor no vuelve ay Felipe cuando he visto un gato paseando con arnés existe le pones un arnés y sale con tu gatito y sale con tu gatito yo nunca he visto yo tampoco yo tampoco gato raro ese es un gato hijo o el siguiente es el mono egoísta el mono egoísta es un mono en esto zoológico en que pueden andar libres le dejan comida pero es un mono que no le enseñaron nunca a compartir mira es el mono egoísta lo vemos lo analizamos y nos sorprendemos esto sería un serenguete no sé en qué lugar no sé en qué lugar se le dejan al palomita claro porque después se las va a comer claro porque después se las va a comer un mono ansioso pero mira pero mira ya pero bueno un mono con hambre mi es mi peor momento de hambre es el mono ansioso el mono con quenco el mono ansioso un mono con bajón ni siquiera disfruta la comida se va a torar hay que hacerle gem lo que pasa para que no se la quiten piensen que se la van a quitar o estaba cagado de hambre a lo mejor y no había comido no tenemos información con respecto a su ahora metió todo acá en la boca y se fue la comiendo de a poco de a poquito es un mono egoí los hamsters se comen las cosas o sea las guardan acá mucho rato pueden estar horas con las cuestiones acá después de eso y se les crean unos cachetes impresionantes Juan José ¿trajiste un video de eso? no ya pero entonces para qué más hablar de algo que no hay en un video ay es que Juan José ten cuidado que anda a lloro porque si es un aro en la oreja ¿cachai? a ver el aro amigo ay Felipe material visual del gato ¿puedo mostrar el aro? ya no importa cerremos cerremos el plan un detalle cosmético pero es un animal que loco Felipe si vas a hablar de algo traemos un material visual que lo respalde por favor que lo respalde perdona hay un video tuyo aquí Felipe el animal sorprendente que eres este es un gato que está aburrido del cachorro que llegó a la casa y que nunca le cayó bien sin embargo el cachorro se quiere congraciar con el gato que es el gato de la casa pero el gato no lo soporra estaba adelante el gato y mira lo que sucede gato y cachorro el cachorro le dice poota amigo no pero el otro no está ahí realmente vamos a tirar y dice no wey degenerado hay un gato se está degenerado la pata el perro y el gatito va igual démosle el perro le dice démosle igual ya ya que es general hay gato el gato está es un gato desarrollado he escuchado que los gatos como que cachetean hacen así con las manos cuando algo les molesta ahora pasamos de animales sorprendentes a vidas de animales el siguiente les va a encantar ya este es un perro sorprenda no este sí que es sorprendente está sorprendido sí súper sí de hecho o fingen sorprendido no 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 ¿José? no estoy sorprendido ¿y por qué tú tono de no sorprendido? estoy sorprendido estoy sorprendido es que me sorprendo cuando veo el video después no me puedo sorprender ah sí que era una fiesta porque trabajó en feo hola gracias ahora debo decir el título que quieras ponerlo está muy bueno el material muchas gracias ay no da Juan Andrés cuéntate el siguiente video ¿qué te pasa a ti? trae tu material y ahí lo vemos no hay material tuyo cuénteme feo Juan Andrés dígame feo este es un perro que baila al ritmo de Eminem ¿en serio? lo vemos lo analizamos no sorprendemos pero te está bajando la colita está bailando está bailando está bailando esto está musicalizado está encima está bailando está bailando está bailando la música le pusieron música está bailando así no bailando estaba bailando así no bailando está bailando le pusieron música y se puso bailando pero te está bailando te está bailando de una enfermedad que tiene ese problema no 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 algo le pasa ese es un burlaje el perro se estaba rascando la cola y después ocho caído de edición puso play y encima vamos verlo de nuevo es un perrito ahora ahora me parece que es un perrito enfermo al que le pusieron música con convulsiones a punto de morir a lo mejor está bailando está bailando está bailando está certificado lo mismo de hecho le molista que está en sillones está bailando está bailando y la patita está bailando le mete colita me gustó su movimiento está bailando pero un perrito este se pasó es un perro al que le disparan pero en broma pero en broma y el perro mira como actúa mejor que cualquier actor del mundo igual que el actor chileno mejor que buenhofe mejor que el hijo de buenhofe mejor que Cristian Campos en el padre Hurtado mejor que Mario Hurtado lo vemos de nuevo lo analizamos mejor que Felipe Brown pierna del barril tiembla el tortito bien es mejor tiembla Pato Achurra y su hijo pésimo actor el compadre mucho oye este se pasó este sí que se pasó y es sorprendente a ver Juan Coseto va a inventar algo va a decir sí pero de descreído va a inventar algo un hombre un pobre campesino chino que trabaja en los campos arroceros tiene como única pertenencia su bicicleta oxidada un par de un par de fierros con una rueda su único artículo de valor sin embargo es su única gran pertenencia con la que puede ir al campo campo y ciudad sí el régimen comunista es así pues bien su mascota su perro sabe que su única pertenencia es la bicicleta por tanto cuando él va a comprar y no tiene para ponerle una cadena no tiene para ponerle un sistema de seguridad solo su perro puede encargarse de la seguridad ahí se la cuida lo vemos lo analizamos y nos emocionamos mira mira la tiene apoyada esta es la china profunda dejó su bicicleta con su canasto el pobre campesino miserable que cualquier otro en peor condición se la podía robar por supuesto mira con la pata arriba para cuidarla él fue a comprar semillas semillas transgénicas pero ese es otro tema y está cuidando la bicicleta hasta que llegue su amo no falta el que le saca fotos porque esa no es un lugar curioso pero va a pasar algo con el amo llegará el amo ahí llega el amo el campesino que hoy viste de traje de dominguero hoy viste dominguero era dominguero el campesino el campesino también tiene para poner su ropa bien y el ladrón le dijo vamos nos vamos se pasó muy bien el peor este fue el informe de hoy animales que sin duda nos emocionan y nos sorprenden se ve que elegiste el material esta vez excelente que bonita felipe mucha tensión amigo conmoción a provocar la noticia de esta muchacha de 20 años yaritza oliva de purranque que comienza a llorar lágrimas obviamente la primera interpretación que salió digamos a la luz pública es que si esta muchacha en vez de quizás tener una condición de algún problema de enfermedad al igual que quien tiene en pantalla el santo padre pío no serían procesos de un estigma a propósito de esta noticia que ha calado profundo obviamente en nuestro país chile queremos hablar de un verdadero estigmatizado es por eso que a la vuelta vamos a hablar respecto a la verdad cuando digo la verdad algunas verdades probablemente no a muchos les va a gustar de los impactantes estigmas y catastróficas profecías del gran repito del gran padre pío todo eso a la vuelta muy bien muy bien estamos de vuelta entonces ¿qué pasó? espera espera un poquito ahora con dúo banda ancha movistar tus pequeños internantas pueden llamarte desde la casa a tu móvil cuando lo necesiten tiene toda la razón Salfate desde ahora dúo banda ancha movistar viene con minutos para llamarte desde tu teléfono fijo a móviles de cualquier compañía así que contrata el tuyo con banda ancha M 350 minutos a fijos y 50 minutos a móviles por solo 26.990 pesos llamando al 600-603 mil o en www.movistar.cl movistar compartida la vida es más sí señor más atención a los míos yo les comentaba yo les comentaba sobre este caso que ha sido de alguna manera tema central de varios programas de televisión que es el caso de Yaritza Oliva esta pequeña niña que tiene una condición que muchos pensaban que se trataba de estigma puesto que de alguna manera llora lágrimas le sale el verdadero goterones de sangre por los ojos y que más de algunos comenzaron de inmediato a apuntarla diciendo ella es ella es exactamente 20 años tiene ella original de Apurranque bueno entonces comenzaron a decir que es un milagro o es sencillamente una condición una enfermedad genética de algún tipo esto le sucede hace tiempo o hace pocos meses digamos comenzó a manifestarse más fuertemente en este momento y es por eso que digamos ella ha acaparado las noticias no, es bien terrible cuando tiene pena y la dan ganas de llorar sus lágrimas son de sangre no no es que llora sangre sino que le sale sangre como lágrimas por su cara ahora que es lo que pasa obviamente hubo un gran porcentaje de la población que dijo de inmediato si acaso estaba frente siendo testigos digamos de un acto milagroso que es lo que se conoce como estigma población de Apurranque exacto bueno y es por eso que hoy día nos queremos hacer tema del cargo del tema perdón de lo que tiene que ver con uno de los hombres estigmatizados más tremendos dentro de la religión católica que es el padre Pío claramente comprobada su estigmatización que significa digamos llorar sangre y sangrar por las partes donde Cristo fue clasificado sin embargo no va a estar exento de polémica a partir de este libro que es milagros y políticas en la era secular del padre Pío atención vamos por favor a la ficha de este hombre santo digamos uno claramente de los mejores representantes que ha tenido la iglesia católica de siempre nació este hombre el 25 de mayo del año 1887 en Petri Alcina Italia o China debe ser Petri Alcina murió el 23 de septiembre del año 1968 en San Giovanni Rotondo Italia y religiosos capuchino y santo italiano ¿Salfa que hayan pensado que esta niña estaba estigmatizada es porque esto va en ascenso o sea primero son lágrimas después son las heridas de las manos en el caso de ella solo quedan las lágrimas y yo creo que si tuviera que decir algo y yo creo que si a esta altura fue comprobado es una condición obviamente claramente de una enfermedad a la razón de estigmas no pero sin embargo digamos la queremos utilizar para entender quién es un verdadero estigmatizado que es este hombre que fue en el año 2002 canonizado como santo por el Papa Juan Pablo II podemos ver por favor lo que estamos viendo es la última misa esto es el año 1968 el 22 de septiembre y un día después vale si el 23 de septiembre del 68 este hombre finalmente muere esto es un día antes de su muerte un día antes de su muerte fue la misa que él digamos ejerció antes digamos de abandonar este mundo una vida cargada de todo tipo de milagros los estigmas son solo uno de las tremendas propiedades y prodigios que el hombre podía hacer en nombre del señor eso se podría denominar como un don como algo como que una bendición como algo que algunos lo podrían considerar una maldición puesto que muchos de estos estigmas vienen acompañados con los dolores que se mueren en la crucifixión de Jesús y en otros casos digamos simplemente es un don porque él es un intercomunicador válido no lo puede controlar no puede controlarlo no depende de él él no espontáneamente no puede invocar esto sino que generalmente sucede en fechas de origen santo como por ejemplo obviamente la misa de ramos etcétera etcétera y a veces para cuando tiene que dar algún tipo de mensaje ¿qué explicación médica se llegó a poder concluir? o sea porque también tiene que haber un proceso de coagulación y todo eso de recuperación bueno ahí viene el problema porque fíjate que siempre se ha determinado cuando se hacen estudios padre Pío porque es uno de los estigmatizados tan importantes siendo que años antes cuando digo años antes muchos años antes San Francisco es porque se hicieron todo tipo de estudios su sangre era la suya no se infectaba no coagulaba sin embargo tampoco digamos padecía de algún tipo de anemia porque digamos podía en una excepción una cantidad digamos de más de dos litros de sangre podía desangrarse cualquier persona por lo menos te desmayáis sin embargo él comenzaba a ver que esta herida siendo que tenía una mano completamente normal comenzaba a abrirse espontáneamente y a generar por los rotones estos digamos coágulos de sangre que perdón no coágulos sino que por botones de sangre que nunca terminaban por ser cáncer y luego cicatrizaba solo sin infectarse ni nada sin ningún problema pero es como un puente a la gente que cae en esto de la posesión y que tiene que ser exorcizado o no tiene nada que ver y son dos cosas totalmente anexas se parece pero no tiene nada que ver porque generalmente los exorcizados digamos aquellas personas que presentan la posesión demoníaca tiene que ver con fuerza sublimana con hablar en lenguas digamos que no conocen o lenguas muertas a claramente contorsiones a digamos deformaciones de todo tipo pero no tiene que ver con pasivas demostraciones digamos de cristología en términos de que sangran por donde fue herido Jesús es más un elegido claro esto es casi una connotación divina de todas maneras los estigmas obviamente por donde eran por las manos generalmente por las palmas hombros también troncos y pies en los pies obviamente en la parte del empeine que es precisamente donde se clavaron y el tronco probablemente entendiendo por la lanza de Longinos donde fue digamos para darle la muerte final a un cartado de Jesús mucha atención ahí podemos ver las manos digamos que a veces cuando venía esto en plenas misas o en plenos discursos se comenzaban a formar digamos estas como pequeñas cicatrices que permitían que luego pudiera zafar digamos y quedar completamente sanita sus palmas pero con una gran cantidad de sangre que comenzaba a chorrear y que luego se iba secando de una verdadera contra gigante y se hace cura o entra digamos a la curia producto de que de estos estigmas que él tiene cuando joven o esto le viene ya siendo cura no ya era cura realmente de alguna manera como ha ocurrido con todas las personas que sufren estigmas fíjate que es curioso nunca he conocido a nadie que siendo que se le han comprobado sus estigmas se había metido en una orden religiosa sin embargo muchas más veces ha ocurrido que alguien ya perteneciendo a alguna orden comience en algún momento de obviamente su religión a manifestar digamos esto hecho claramente inexplicable te lo pregunto y tomando en cuenta las historias que hemos escuchado de la iglesia católica y por un lado lo perverso que son y como operan esto era efectivo o había acá una cosa casi teatral para los fieles de hacer creer que el padre pido porque uno cada vez tiene menos confianza en la iglesia fíjate que si bien algunos de estos estigmas eran mostrados en público no es que ¡oh! está sangrando traigan a todos no era un show sin embargo muchas de estas cosas ocurrieron en el interior digamos con el resto de sus compañeros de fe de hecho les digo ¿cuándo fue la vez primera que aparecieron estos estigmas? el 20 de septiembre de 1918 el padre pido estaba tendido sobre el piso herido en las manos en el pecho y en los pies de la herida brotaba una gran cantidad de sangre lo que obviamente al principio todos pensaron que estaba herido nada más luego hicieron cuenta que él no presentaba ningún tipo digamos de anemia digamos o descontrol de su cuerpo y luego se sanaba y lo último tuvo estigmas durante 50 años vivió estos procesos de divinidad ¿esto era cuando él entraba en contacto en trance en un encuentro místico con Dios? ¿le pasaba esto? a veces los estigmas eran una consecuencia de esas largas horas de meditación tratando de entronizar su conciencia claro y otras veces los estigmas lo empujaban a tener digamos esos estados de contacto con la divinidad tenemos un video que cuenta fehacientemente digamos leído a partir de los escritos del propio padre Pío ¿cómo fue esto de la aparición de los estigmas en su cuerpo? la sorpresa el desconcierto y finalmente la dicha de saber que era un elegido mira ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender en medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de un centímetro de diámetro acompañada de un intensísimo dolor en la mano izquierda el dolor es mayor hasta el punto de que todavía sigue atormentándome bajo los pies también lo siento ahora me queman las manos los pies y el corazón como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara podemos ver la cantidad de sangre que perdía la perdía igual era sangre de él mira cualquier persona que alguna vez haya tenido un herido importante que pierde no sé un cuarto de litro digamos ya hay así como de minuto claro y vamos tomando digamos cualquier tipo de alimento que te vuelva a volver digamos a procrever la creación de digamos de glóbulos sanguíneos sin embargo este hombre estaba nadando en un charco de sangre que luego comenzaban a secarse y le quedaban de esa forma de lo que leímos parte de este video que está obviamente interpretado digamos pero muy muy fiel digamos a las sensaciones de lo que él sintió cuando apareció en los estigmas simplemente repasando me di cuenta que mis manos pies y costados obviamente igual que Jesús cuando le clavaron la lanza en la cruz estaban perforados puedo imaginarme el interés que experimenté y que he venido experimentando continuamente y repito 50 años vivió el padre Pío bajo esta condición ¿qué mensaje busca entregar Dios se supone con esto? ¿para qué? parece que elige a alguno que le otorga como decirlo ciertos poderes de santidad para que su sola presencia invoque y reactive los ánimos de la fe de hecho fue lo que pasó con este hombre de la milicia que en algún momento él pensando quitarse su vida dice que escucha la voz del padre Pío a quien no conocía pero que solo años después cuando se topó con él dijo este era el hombre porque lo vio en presencia que le impidió que se asesinara y a quien le agradece su vida mucha atención el general italiano Rafael Cardona fue obviamente una de las personas ayudadas por la presencia del padre Pío y vamos a ver primero su video donde él lo relata y después digamos cuáles fueron las consecuencias de este encuentro con lo extraño y esto es otro al parecer de los poderes del padre Pío que es la bilocalidad estar en dos sitios al mismo tiempo porque no es el primero en el último más que santo por eso hasta volaba pero bueno eso es como un ex-men un poco es un superhéroe de los santos un ex-men en tiempos de la primera gran guerra las derrotas militares se pagaban Rafael Cardona general en jefe de los ejércitos italianos había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró vengo de parte de Dios él lo sabe todo él lo puede todo no comete tan locura el general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos años después cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros resolvió el enigma de aquella extraña aparición cuando vio al padre Pío supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron el fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida la primera de las muchas bilocaciones dice este documental a ver el padre Pío no solo tenía estigma hacía curaciones miligrosas podía digamos sanar digamos enfermedades complejas en personas por el solo hecho de rezar por él o de tocarla directamente con sus manos ensangrentadas producto de los estigmas podía como decía dividir su cuerpo estar en misa y por otro lado evitando la muerte de una persona que luego tendría exactamente pero físico donde la gente lo ve para que la otra persona salvara su vida y que luego tendría un importante rol en la iglesia o sea no eran bilocaciones casuales y por si fuera poco también tenía características de profeta habló de profecía la que por supuesto se cumplieron estas son las profecías del padre Pío mucha atención pero no fue lo único que adivinó vaticinó la primera guerra mundial y la participación de Italia y fue más allá llegando a poner fecha a su propia muerte moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado el 22 de septiembre de 1968 la obra se consumó horas después el padre Pío fallecía no solamente el hombre entre muchas profecías habló de la primera guerra mundial sino también profetizó cómo sería su muerte y que se llevó a cabo de la misma manera mucha atención profecías del padre Pío tempestades truenos lluvias ininterrumpidas terremotos cubrirán la tierra por espacio de tres días y tres noches una lluvia ininterrumpida de fuego siguiera entonces para demostrar que Dios es el dueño de la creación por supuesto algo que al parecer está pendiente y ojalá nunca llegue de alguna manera sin embargo yo le mostré este libro bastante polémico la verdad me tocó leerlo hace algún tiempo y hoy día quería compartirlo con ustedes padre Pío milagros y políticas en una época secular escrito por Sergio Lusato hemos hablado de que son muchas las personas que han comprobado los actos milagrosos del padre Pío lo más importante sin lugar a dudas son los estigmas que son las marcas de Jesús en la cruz a ciertas personas tocadas digamos como puente directo entre lo divino y lo humano que tal si yo le cuento que este libro tiene la prueba que dice que este santo podría estar mintiendo como eso el padre Pío podría estar mintiendo a no dudar bueno mucha atención se lo explico a la vuelta de comerciales hay un testigo clave pero te guía vamos a definir en qué tenemos que creer y que y a la vuelta de comerciales y después de así somos se viene el zapping y el video para hacer un avance mira por favor esto está pasando ahora actualmente en Arabia Saudita los derrapes no en pistas autorizadas sino que en las autopistas en qué va a terminar esto mira se va a ronciar que es lo que pasa lo vemos a la vuelta de comerciales eso y mucho más y también junto a Juan Andrés Alfate expediente S a la vuelta de comerciales y después de así somos hace mucho tiempo amigos míos que no tiramos una película de abducción secuestro extraterrestre de esto me hago cargo hoy día en estreno exclusivo el mejor segmento de la segunda parte de la cita VHS es el Lumber Party Allen Abduction sobre una familia secuestrada por seres violentamente de otro mundo pero eso no es todo porque en nuestra sección de las 200 películas que debes ver antes de morir en la 130 terciopelo azul la máxima decadencia de las bajas pasiones obviamente el thriller la película policial combinada con las perversiones sexuales imperdibles amigo mío y ojo que en las nuevas promesas del cine Megan Fox exquisita turgente películas de terror de acción con escenas lésbicas en cuatro películas te demuestro que a una la espera de su mejor film ella ya una nueva promesa del cine todo eso a la vuelta comercial después de así sonríe adivinen que descubrí este fin de semana miren a ver si a ver si saben lo que es cachar o no esto es terra andina un vino con menos bla bla y más disfrutar que estás esperando para probarlo rompe esquemas con terra andina y tómalo como quieras porque esto escúchame bien si es una nueva actitud frente al vino terra andina el vino cambió cámbiate el vino oye es súper rico vamos y volvemos una volta cortita hemos revisado para muchos los incuestionadísimos milagros del padre Pío sin lugar a dudas uno de los hombres claves dentro de la religión católica que a vista y paciencia de muchas personas algunos de sus propios compañeros de fe otras personas que lo asistían en misa lo vieron volar hacer curaciones milagrosas volar sí levitar levemente otros que podía obviamente manifestar estigmas religiosos y en otros casos también incluso la bilocación que consiste estar físicamente presente en dos lugares al mismo tiempo es un desdoblamiento material así de bravo era este hombre sin embargo este libro que yo les mostraba que está a favor digamos del padre Pío sin embargo en algún pasaje cuestiona el más conocido de sus milagros que tiene que ver con los estigmas esto es después de entrevistar a una mujer que tenía contacto con el padre Pío que era una farmacéutica el periodista y escritor dice lo siguiente obviamente el testimonio de María Vito la farmacéutica esto en el libro padre Pío dice él me dijo habla esta mujer farmacéutica que el ácido lo voy a leer desde acá carbólico que pedía era para desinfectar jeringas y también solicitó un calmante llamado balda ok le pidió dos elementos de química uno para desinfectar jeringas según el padre Pío y otro como un calmante creo que el ácido carbólico puede ser usado por el padre Pío para irritar las heridas de sus manos que es lo que dice según ella que los estigmas eran autoproducidos a través de un ungüento para generar digamos una pequeña herida que él previamente se hacía para que brotara a través de una excesiva irritación obviamente sangre y posteriormente tenía que echarle un ungüento de un calmante para no quedar presa del dolor ¿saben qué? como el condo roja una cosa así poco menos pero cuando uno lee el libro completamente entero uno se da cuenta de que en realidad esa hipótesis no puede repetirse no puede volver a hacerse si yo me hago una herida y si es que yo me echo este químico con muchas personas cuando después de leer el libro intentaron hacerlo no provoca lo que nosotros vimos en los videos que él estando en misa se hubiera echado eso y que luego de media hora espontáneamente se provocaba esa sangre porque si hubiera sido una farsa no pudiera haber curado personas la enfermedad es incurable ni pudiera haber hecho muchas de las otras cosas si bien es un fundamento que tenemos que dar digamos esta cara de la moneda para que digamos aquí no quede patente de que hay que estar digamos atento a toda la información disponible creo que finalmente la cantidad de milagros son muchos mayores que aquellos que no se han podido probar por mucho que lo cuestionen creo yo y de los estigmas del padre Pío nos vamos a la adrenalina del Zapping del día de hoy se lo mostrábamos antes de ir a comerciales esto ocurre en Arabia Saudita donde la gente común y corriente pesca sus autos y se va a hacer derrape que es lo que pasa cual es el desenlace de la imagen que vimos antes de ir a comerciales aquí te lo muestro este tipo viene ya ahí pueden ver la forma de levantar el polvo y mira y se va con todo rompe el poste y el poste va encima lo castiga con un latigazo yo le voy a decir un castigo divino lo que le pasó este tipo ya lo había hecho una vez anterior en el mismo momento y de hecho lo dijo lo voy a hacer por segunda vez y eso es lo que consiguió lamentablemente Gonzalo ha estado en esos lugares se ha podido presenciar y son unos locos desatados bueno este joven yo no sé si es tal debe estar un poco loco pero desafía la policía o no desafía con una botella de cerveza y toma enfrente de ellos y le dice aquí se puede tomar en la calle y le dice que lo que pasa mire por favor a ver el chico está tomando como lo pueden ver ahí y le dice bueno voy a dejar acá y ya lo se lo van a llevar de nuevo pero empieza a correr y mira ahora mismo le dice entregueme esto usted no puede tomar y arranca y luego se graba arrancando exactamente ah pero una buena interacción de arte y mira y lo espera y lo desafía le dice ah pero carmen mira ahora porque la policía hasta el momento no hemos visto que no hay 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 pero estás jugando el rimraja 2.0 y ahí ya ya está impreso ya no que bueno que el otro lado que el otro lado que se quede en la calle precioso se cayó como estúpidamente en el panto claro que uno de los videos tenía que agarrarlo eso era la idea porque ya iba como en la 12a bachela entonces efectivamente estaba bien curado ahora en general no tiraban a perseguirlo para qué para qué ser una chela era como un niño chico como un juego una cerveza pero dicen que se puede tomar en la calle Brasil y en este caso ¿por qué lo querían atrapar entonces? porque en este baje no se podía porque estaba curado porque una cosa es tomar en la calle y otra cosa es curado y curado sin me cuento la verdad que ninguna de las dos se fue ninguna de las dos por lo menos en Chile no a lugar no se puede no se puede nos vamos a una carrera de motocicleta esto es de verdad es impactante estaban subiendo un cerro y claramente la huella que demarcaba donde seguir la ruta les juega una mala pasada y caen 50 motociclistas uno encima de otro mira vemos que allá en el piso a nivel suelo parte una bandada un tumulto de motocicletas y aquí comienzan los dos primeros el foso de la muerte el foso de la muerte vienen los otros y así sucesivamente han precedido los otros ya me ha dado tamaleiche tamaleiche la competencia pero mira era imposible que no caiga la misma huella nos llevaba una trampa mira que estupido ya me ha dado para allá para allá totalmente llegaron dos imagínate el motocicleta que está primero abajo imagínate de hecho llegó el que iba a volte por lo que pasó no me hace claro que caché un creador de la pista porque obviamente es un trabajo ¿no? es verdad María José es un trabajo hay un trabajo de los clínicos ustedes se imaginan a Robert De Niro y John Travolta juntos en una película ¿usted lo visto alguna vez antes a ellos dos juntos? ¿a quién? no ¿a John Travolta y Robert De Niro? no bueno esta película se llama Killing Season donde Robert De Niro es un agente un retirado agente de la guerra y efectivamente va a ser cazado por este John Travolta que es un ciudadano perdón si no me equivoco es un policía es un ¡ay! se me fue serbio que lo va a cazar porque si le dice si tú me cazaste alguna vez tú ahora serás mi presa mira por favor mira por favor mira la cara de Sergio ahí está el el serbio otra volta la cara de Sergio su mejor momento John Travolta mira y John Travolta señor Sergio Travolta me gusta esta película yo travolta lo encuentra son buenas ya unos veis todos después de que Robert De Niro había sido un excombandiente y estaba retirado en una cabaña muy lejana de la ciudad Travolta Travolta empatiza con él Robert De Niro lo invita y en algún momento se declara como la cacería se declara la cacería humana exactamente primero la buena de Robert De Niro después de 20 años es verdad esta es claramente buena pero es verdad y ahora Robert De Niro se convierte en la presa de Travolta y un dueno de titanes no soy protagonista sino con los actores exacto de género dramático weón tremendo texto contra texto no es solo bala contra bala weón dos veteranos a esta altura weón dando lo mejor de sí para una buena película de acción es verdad mira que el inciso recién parte de la película weón es seco weón no dale próximamente de cine es lo que se viene ahora junto a Juan Andrés Alpárez a ver experiente ese porque los hechos se lo demuestran los extraterrestres existen en las abducciones era que no hoy día en estreno exclusivo el mejor segmento de la segunda parte de VHS con esta abducción alienígena de este grupo familiar violentamente sacados de su casa por estos extraterrestres infames terror y ciencia ficción pero no solo eso 200 películas que hay que ver antes de morir Tercio Pelo Azul usted lo decía una de las obras maestras de David Lynch perversión defladación cine policial cargada de exceso lo que antes el cine nunca se atrevó a mostrar lo hace Tercio Pelo Azul y en nuevas promesas exquisitas Megan Fox haciendo de vampiro o como la musa rica la chana de los transformers escenas lésbicas todo ella tremenda probando porque es la gran nueva promesa exquisita la nueva Angelina Yeli todo esto ahora rica la india hasta mañana muchas gracias que estén bien chau mermẹ dice la Indiana chau si no K ho Gracias por ver el video.